Hermanos, 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 hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su programa. La Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos, hermanas, casi finalizando este tiempo de cuaresma, ya el próximo domingo, domingo de gramos y entramos en la Semana Mayor. Siempre me llama la atención la Semana Mayor, la Semana Santa, porque se trata, hermanos, hermanas, de la última Semana Histórica de Jesús sobre la faz de la Tierra. Como decimos siempre, hermanos, hermanas, Jesús en solo tres años cambia el curso de la historia, en solo tres años produce la revolución más profunda, la revolución más permanente, la revolución más grande que jamás se haya dado en los anales de la historia. en tres años, pero en tres días salva a la humanidad. En tres años, la predicación, y dentro de esos tres años, en tres días, Jesús cambia, Jesús redime la humanidad, Jesús salva a la humanidad, Jesús restaura la humanidad. En tres días, el crido pascual. Y esto sucede en su última Semana Histórica. Vivamos intensamente, hermanos, hermanas, estos días que nos quedan, días intensos, días de preparación más intensa, para sumergirnos con la máxima profundidad posible en el misterio que salva a la humanidad, en el misterio que redime la humanidad, en el misterio que diviniza la humanidad, y que lleva a la humanidad a la plenitud de su realización. El hombre nuevo, la mujer nueva, nace un hombre nuevo, nace una mujer nueva, el hombre manso y humilde, de corazón. Siempre me llama la atención, hermanos, hermanas, de Hitler, que en un trance diabólico, dijo, el hombre nuevo existe, yo he visto al hombre nuevo, le haré una gran revelación, yo he visto al hombre nuevo, es intrépido y cruel. Lo que me llama la atención es que usa este concepto tan querido para nosotros, el hombre nuevo, el diablo siempre tratando de imitar las cosas de Dios. Es el hombre nuevo que da a luz al diablo, es el propio Hitler, un ser humano capaz de eliminar a más de seis millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Es, es intrépido y cruel. Pero el hombre nuevo que, que brota de la Pascua de Cristo, es manso y humilde de corazón. Es intrépido, sí, en el bien. Astuto, 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 dice Jesús, sean astutos. Pero es, es humilde. El hombre nuevo que brota de Cristo no le hace daño a nadie. El hombre nuevo que nace de Jesús es manso y humilde de corazón. Es un hombre que no conoce la violencia. es un San Francisco de Asís. El hombre nuevo que brota del demonio es un Hitler capaz de matar a millones y millones de seres humanos. El hombre nuevo que nace del Espíritu es un Francisco de Asís, manso y humilde de corazón. Hermanos, hermanas, que en esta Pascua, que en esta Pascua que ya nos estamos aproximando a celebrar, nazca ese hombre nuevo. Ese hombre nuevo, no el hombre nuevo de Hitler, no el hombre nuevo cruel, el hombre nuevo, yo no, bueno, claro, ese nombre, el diablo siempre inventando. El hombre nuevo, el hombre nuevo no es cruel, el hombre nuevo no es violento, el hombre nuevo es luz, el hombre nuevo es paz, el hombre nuevo es amor, el hombre nuevo es armonía, es el hombre nuevo, manso y humilde de corazón como Jesús. Hoy tenemos, hermanos, hermanas, un hermoso texto, hoy, martes 6 de abril, Juan 10, 27, Juan 10, 27, dice, dice Jesús, el miércoles 6 de abril, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, hermanas, hay una intimidad profunda entre la oveja, cada oveja en particular y la persona del maestro, la persona del pastor, la persona de Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, este es mi hijo amado, escúchenlo. Hermanos, hermanas, recordemos el sentido profundo del Shema escucha Israel, es una escucha obediencial, es una escucha que implica la obediencia, si yo escucho pero no obedezco, Dios dice no matar, si yo mato, no estoy escuchando, Dios dice no robar, si yo robo, no estoy escuchando, no fornicar, no adulterar, si fornico, adultero, no estoy escuchando, es una escucha obediencial, obediencial, mis ovejas escuchan mi voz, mis ovejas escuchan mi voz, siguen la voz del pastor, hermanos, hermanas, somos ovejas de Jesús, estamos nosotros escuchando la voz del pastor, una pregunta fundamental en el discipulado, nosotros somos discípulos de Jesús, estamos escuchando la voz del pastor, la voz del maestro, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, bienaventurados los que trabajan por la paz, serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, ¿tengo yo hambre de santidad? Bienaventurados los pobres de espíritu porque verán a ti, porque de ellos el reino de los cielos, la pobreza de espíritu, la humildad, la humildad, sacar del corazón ese deseo de grandeza, de aparentar, de aplauso, de reconocimiento, de yo soy más, yo soy más. Estamos escuchando la voz del pastor ponerla a otra mejilla, prestarse en esperar que nos paguen, arrancar del corazón esa violencia, el desapego total. Si alguien quiere pleitear contigo para quitarte el manto, dale también la túnica y recuerden cómo traducimos hoy este versículo, si alguien quiere pleitear contigo para quitarte el celular y lleva la computadora, dale también la computadora, no te apegue a nada material, no haga violencia con aquel que te quiere hacer violencia, no entre en el terreno de la violencia del otro, de la otra, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ponle la izquierda, jamás haga algo para granjearte la alabanza, el reconocimiento de los demás, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda, al que te maldice, bendícelo, al que te odia, hazle el bien, al que te calumnia y te persigue una oración. Estamos nosotros obedeciendo, escuchando la voz del pastor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, es nuestra vida una disponibilidad incondicional para los demás, el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aménse los unos a los otros como yo les he amado, sean santos como es santo su Padre celestial, amen indiscriminadamente, amen indiscriminadamente. Mis ovejas escuchan mi voz, estoy escuchando yo la voz de Jesús, no te encolerice con tu hermano, no sea mentiroso, no haga daño jamás al otro, perdonar 70 veces 7, estoy yo escuchando la voz del Señor, viviendo su Evangelio, hermanos y hermanas, esto es lo más importante en la espiritualidad de la filiación divina, la praxis de la filiación divina, la praxis de la filiación divina que tenemos un texto fundamentalísimo, ¿qué es la praxis de la filiación divina? Escuchar la voz de Jesús, él es el maestro, él es el que sabe, sus palabras son espíritu y vida, escuchemos hermanos y hermanas la voz de Jesús, yo las conozco y ellas me siguen, Jesús me conoce, yo sigo a Jesús, estoy siguiendo sus huellas, ayúdanos Jesús a vivir tu palabra, que yo escuche tu palabra Jesús y la vida, las bienaventurancias, el sermón del monstruo, la parábola del buen samaritano, nunca pasar de largo ante una necesidad humana, la parábola del buen pastor, de preocuparme por las ovejas, pidamos hermanos y hermanas ese don del Espíritu Santo, a veces me asusto conmigo mismo, porque no me preocupo por las ovejas, no siento esa compasión, esa ternura, no siento que mis entrañas se devuelven al ver a un pecador, a un hombre que por su conduta se endereza, se encamina hacia el infierno, a una mujer que por su conduta se encamina al infierno, mi corazón se queda desentendidamente frío y me asusto, porque no tengo compasión por las ovejas que se pueden irse por un desfiladero y perecer eternamente. amantísimo amantísimo, 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 que yo escuche tu voz, amantísimo, que yo escuche tu voz, amantísimo, jesús, que yo haga de tu palabra un imperativo absoluto de mi conducta, O amantísimo Jesús, que yo escuche tu voz O amantísimo Jesús, que yo escuche tu voz No la voz del diablo, no la voz del mundo, no la voz de la carne O amantísimo Jesús, que yo escuche tu voz O amantísimo Jesús, que yo escuche tu voz No la voz del diablo, no la voz del mundo, no la voz de la carne oh amantísimo Jesús que yo escuche tu voz, oh amantísimo Jesús que yo escuche tu voz, oh amantísimo Jesús que yo escuche tu voz, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén, amén, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente amado, amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Juan 8 del 31 al 42 Juan 8 del 31 al 42 Les invito a leer este Evangelio Versículo por versículo, meditarlo Por ejemplo, ya en el 31 dice Jesús Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Qué joya hermanos y hermanas Qué joya, cuánta profundidad Para bucear en este versículo Juan 8 del 31 al 32 Hermanos y hermanas, Jesús nos dice Quién es el verdadero discípulo Quién es la verdadera discípula Quién es Cuál es el criterio de verdad Cuál es el criterio de verdad De un verdadero discípulo De una verdadera discípula De un auténtico discípulo El que se mantiene en la palabra El que se mantiene en la palabra El que escucha a Jesús Por eso decíamos Escuchar su voz La oveja Escucha la voz Ya decíamos Que es un escuchar Obediencial Mantenerse en la palabra de Jesús El perdonar 70 veces 7 El no encolerizarse Con el otro Con la otra El tener paciencia Infinita En arrancar La violencia Del corazón La violencia no pertenece Al hombre nuevo No pertenece al hombre nuevo La violencia Se equivocó Hitler Pero claro No se equivocó Porque Él está hablando Del hombre nuevo No según Jesús Sino según El engendro del diablo Entonces el hombre El hombre que nace del diablo Es un hombre cruel Es un hombre cruel Es un hombre cruel Es un hombre capaz de matar A la humanidad El hombre que nace del diablo El engendro del demonio El hombre que nace de Jesús Es un hombre manso Hay un abismo infinito Hay un abismo infinito Este hombre que nace del diablo Violento Hitler Y el hombre nuevo que nace de Jesús Francisco de Asís Paz Entonces hermanos y hermanas Estamos tocando un punto Importantísimo Del discipulado ¿Quién es el verdadero discípulo? El que se mantiene en la palabra de Jesús Por eso hermanos y hermanas La importancia De leer Los evangelios De aprender Los evangelios De nutrirnos Nutrirnos De la enseñanza De Jesús Hay que leer Permanentemente El sermón del monte Mateo 5, 6, 7 Lo que Jesús nos exige La paciencia perfecta La pureza El hombre que mira a una mujer Deseándola en su corazón Ya es adúltero El hombre nuevo Vive una sexualidad En orden divino La lujuria No tiene espacio En su dimensión sexual Nada de pornografía Nada, nada, nada Que no sea Una sexualidad En orden divino En orden divino Nuevamente hermanos y hermanas La no violencia Insisto mucho en esto Porque hay tanta violencia En el interior del ser humano En el corazón del ser humano Hay tanta violencia Entonces hermanos y hermanas Tratemos de vivir De vivir Les invito a leer Ya el hermano tiempo Nos dice que debemos terminar Pero por ejemplo El verso 41 Dice Ellos le dijeron Nosotros No hemos nacido De la prostitución No tenemos más padre Que a Dios La filiación divina Jesús Les respondió Si Dios fuera vuestro padre Me amaríais a mí Porque yo he salido Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino que Él me ha enviado O sea Si ustedes estuviesen Por papá a Dios Me amarían A mí Que yo vengo de Dios Hay una Una conexión Hay una Comunión Los semejantes Los semejantes Dos realidades Semejantes Se buscan Mutuamente Dos realidades Semejantes Se buscan Mutuamente El Hijo de Dios Reconoce El Hijo Adoptivo De Dios Reconoce Al Hijo Natural De Dios Hermanos Hermanas Leamos detenidamente Este Capítulo 8 Hermoso De San Juan Comienza Con la mujer Adúltera Ese Discurso De Jesús Luz del mundo Vivámoslo Vivámoslo Madre de Dios Complicamos En ti En ti Confío María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Que el Señor Que el Señor Que el Señor Dios Les bendiga y les guarde Les muestre su rostro Tenga piedad y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda su paz El Dios El Dios El Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra de sus manos El Dios que bendijo Abraham A Isaia Jacob Y la sobra de sus manos Nunca parte de ustedes Su bendición paterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca para siempre Amén Paz y bien Hermanos Hermanas Amén